Presentamos la Prefectura Informa Con la finalidad de hacer más eficiente la gestión interna de la institución, el Ejecutivo del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas tomó la decisión de fusionar sus tres empresas públicas y convertirlas en una sola a partir del mes de enero del 2017. Así lo anunció el Prefecto Giovanni Benítez durante el último informe, señalando que esta fusión, mediante la absorción, es una ayuda en la parte económica porque ahorrará a la institución aproximadamente medio millón de dólares en gasto corriente. La propuesta fue analizada y aprobada por unanimidad en primer debate por la Cámara Legislativa la mañana del viernes 9 de diciembre. La fusión de las empresas públicas es una figura que se encuentra contemplada dentro de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, y permite que éstas, en virtud de mejorar su eficiencia económica, administrativa y técnica, puedan consolidarse en una sola. La decisión que está tomada y que se está encaminando es de que se fusionen estas tres empresas en una sola, empiece a operar desde el primero de enero con una razón social diferente, pero las tres aglutinadas con un solo directorio y encaminadas de la mejor manera. Tras diez meses de aprendizaje concluyó el miércoles 7 de diciembre la Escuela de Política y Finanzas Públicas dirigida a líderes, representantes de comunidades y parroquias del sector rural de la provincia. Durante este último taller, los 25 participantes realizaron una exposición de todo lo aprendido en el fortalecimiento de las finanzas públicas de los gobiernos provinciales y enfoque de gestión, resultados y participación ciudadana impartida por la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas en convenio con el CONGOPE, CORAPE y la Unión Europea. Por supuesto que sí he aprendido, porque no sabía nada y de esto ya he aprendido a qué lugar se van los dineros que vienen del Estado y cuál es la responsabilidad de nosotros como usuarios o como el pueblo que somos. A quién tenemos que responder, a quién tenemos que darle, rendirle cuenta y pedirle cuenta también. El objetivo de esta capacitación es que los representantes de la comunidad conozcan cuáles son las competencias de los gobiernos provinciales, cómo se distribuye el presupuesto, para que de esta manera ellos también puedan exigir y ejercer un control social. Ahora se espera que los participantes cumplan con el compromiso de replicar todo lo aprendido en cada una de sus comunidades, con lo cual se convierten en los voceros de participación ciudadana en el tema de finanzas públicas. En el sitio San Luis de la Comuna San Gabriel del Bava, la alegría por la construcción del puente peatonal es evidente entre sus habitantes, quienes celebran y agradecen por la ejecución de esta importante y anhelada obra. El gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas, en coordinación con la organización Tony el Suizo y la colaboración de la comunidad, levantó un puente peatonal de 65 metros de longitud sobre el río Bava. El viaducto de 2.20 metros de ancho cuenta con piso de plancha antedeslizante y malla de protección con pasamanos, anclajes en los extremos y bases para las torres. La obra, además de servir a las personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y productores de la zona, se ha convertido también en un atractivo más para los turistas que cada semana visitan este importante sector de la provincia. Ha sido un viacruces realmente pasar, especialmente en época de invierno. Invierno para nosotros, cuando estudiábamos, nos mojábamos, nos caíamos, escapados hasta ahogarnos. Hay historias muy tristes, pero al mismo rato hoy sentimos que esa tristeza se convirtió en una realidad, en una alegría para todas las personas que habitamos y, cómo no decirlo, para la comunidad en general. El prefecto de Santo Domingo de los Áchilas, junto a técnicos de las direcciones de ambiente, planificación y desarrollo económico del gobierno provincial, cumplió una agenda de trabajo con las autoridades de la provincia de Tunguragua en la ciudad de Anbato el pasado jueves. Durante la visita se conocieron las prácticas de apoyo al sector productivo automotriz en el Centro de Fomento Productivo Metalmecánico y Carrocero de la provincia de Tunguragua. Además, se visitó el Parque Provincial de la Familia, cuyo modelo de gestión es un ejemplo que se lo podría adaptar a la realidad de Santo Domingo en los parques Casama y del Cacao, para que se conviertan en íconos de nuestra región. Hemos presentado la Prefectura Informa.